Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Apex Legends en el que en este vídeo vengo a traeros información sobre una de las filtraciones que ha habido muy recientemente sobre una nueva skin, ya empezamos con el tema de las nuevas skins, ya sabéis que más adelante sacan el tema de pase temporada y demás pero bueno, ya se ha filtrado una futura nueva skin, aún no se sabe cuándo entrará sobre todo porque el juego tiene nada, menos de una semana de vida y ahora mismo pues no se sabe cada cuánto tiempo más o menos suelen sacarlas pero bueno, próximamente la van a sacar porque si no, no estaría dentro del juego como vais a ver en pantalla, esta es la skin que vamos a tener en unas semanas o en unos días o lo que sea, ¿vale? como veis es la skin de Blockhound que es como una especie de samurai y esto no es que lo haya hecho una persona y lo haya editado sino que algunas personas lo han encontrado, ¿vale? exactamente dos personas han encontrado esta filtración debido a un fallo en el juego y la verdad es que esta skin para uno de los personajes que más me gusta del juego como es Blockhound me parece chulísima en el momento en el que este juego empiece a meterle caña al tema de las skins va a ser muy pepino porque si recordáis las primeras skins que había en Fortnite no tienen ni comparación a los que hay ahora bueno chavales, esto era lo único que quería comentaros, un vídeo muy cortito porque la verdad es que al final es lo que me interesaba deciros que ha habido esta filtración para que lo conozcáis, para que en un futuro vayáis a ver esto y nada chavales, espero que os haya gustado este vídeo, like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos hasta la pasión, adiós